¿Qué es el Rubén? Yo quiero decir todo lo que me ha pasado durante la semana y que sea interesante también para que os entretengáis a la internet. Y eso, lo que me ha pasado a la semana, pues toda esta semana me han pasado cosas. He estado, sí, he estado de 8 a 7 todos los días trabajando en la grúa. Y el viernes fui al gimnasio, el sábado eché una siesta, luego salí con esta hasta las mil. Y me he levantado a las 6 de la tarde, el domingo. Y ahora a las 7, pues hago esto, lo de los hueblos. Y nada, y esta ha sido mi semana.